Yo soy el guitarista de Kako'i Y tenemos por acá en la batería a... Beto de Kako'i Y por último... Héctor en la guitarra A ver, platíquenos un poquito del estilo de su música Nuestro estilo es rock japonés Y bueno, estamos inspirados en muchas bandas japonesas Nuestro sueño siempre ha sido tocar música japonesa y aquí estamos ¿Y por qué Kako'i? Kako'i significa genial en español Genial Es como si dices genial Maravilloso Maravilloso Espectacular ¿Y qué nos van a interpretar ahorita chicos? Nuestro primer sencillo que se llama Magic Smile Pues venga de hoy ¿Y por qué Kako'i? 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 Gracias.